¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo otra aplicación más que deben de tener en su iPhone con iOS 16 El cual les permite tener widgets en la pantalla de bloqueo pero también en la pantalla de inicio Y la verdad es una aplicación bastante buena y disculpen que mi voz se escuche un poco rara pero mientras grabo este video estoy un poco enfermo Así que por favor no olviden dejar su like, ya saben que eso ayuda bastante y suscríbanse porque es totalmente gratis Ok amigos de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone para que puedan ver exactamente todo lo que yo veo y estoy haciendo De vez en cuando también les voy a estar haciendo como que este movimiento para ciertas cosas que deba señalar un poco más Este video decidí grabarlo así porque por ejemplo anteriormente o por ejemplo de otra aplicación que también le hice video que se llama One Widget Lo grabé directamente grabando el iPhone pero bueno quiero ver que tal funciona grabándolo ahora de esta forma Díganme también si les gusta más la forma de hacer los videos de esta forma me refiero a que de este lado el iPhone y de este lado yo O simplemente quieren ver únicamente el iPhone y un fondo adorno y demás Pero bueno primero que nada como se llama la aplicación se llama Launcher es así como se llama la aplicación Obviamente en el App Store tiene un nombre más largo pero abreviado es Launcher nada más Y es una aplicación antigua por así decir porque desde que podemos tener widgets en el Today View por ejemplo esta aplicación existe Y conforme ha sido actualizado iOS pues esta aplicación se ha actualizado Widgets para el Home Screen y ahora también widgets para el Lock Screen Así que por ejemplo yo tengo estos widgets que están viendo ahí el primero va a funcionar para abrir una aplicación Que en este caso he elegido Instagram normalmente siempre elijo Instagram porque es una aplicación que personalmente yo utilizo mucho Por ejemplo si la toco me abre la aplicación de Instagram sin ningún problema aprovecho para decirles que me sigan en Instagram Si yo toco el otro me va a reproducir el playlist que nosotros configuremos Podrán ver que ahí me abrió Apple Music el playlist que yo configure También configure que me lo reproduzca en aleatorio Por lo tanto ustedes vean que canción está ahí si yo lo toco de nuevo me lo va a volver a abrir Pero pues va a reproducir otra canción totalmente diferente El segundo que o más bien el tercero el tercer widget que se ve ahí en el Memoji que es mío Es para Whatsapp si yo lo toco va a enviar un mensaje de Whatsapp al contacto que nosotros configuremos Podemos configurar que envíe algún mensaje en específico o que simplemente nos abra la conversación Como aquí por ejemplo con mi novia si tengo uno que está configurado que ponga te amo por ejemplo Entonces podrán ver que funciona a la perfección y de ahí en fuera pues nosotros podemos crear infinidad de widgets Que ahorita les voy a mostrar como podemos hacerlo pero pues ya lo saben el link de descarga de esta aplicación Va a estar en la descripción o no mejor en un comentario fijo va a estar en un comentario fijo Pero es importante que sepan que voy a regalar licencias es totalmente gratis que la descarguen o la utilicen Pero tiene sus limitaciones como cada aplicación de widgets La mayoría de aplicaciones de widgets es de esa forma totalmente gratis de descargar y utilizar un poco Pero después de ya ciertos widgets o una cantidad de widgets ya cobran Obviamente voy a regalar algunas licencias mientras grabo este video no se bien cuantas van a ser Pero la dinámica se las digo hasta el final del video Así que bueno una vez que la descarguen o la instalen vamos a abrir la aplicación Va a lucir exactamente de esta forma Siento que la interfaz de usuario puede mejorarse y se lo voy a decir al desarrollador Ya que tengo obviamente contacto con él Pero bueno tenemos diferentes categorías La primera y la más importante y más nueva es el Lock Screen Widgets Que son los widgets que podemos poner en la pantalla de bloqueo Que podrán ver tengo varios creados y configurados Pero ahorita les voy a mostrar como eliminar, como crear Pero podemos hacer infinidad de widgets Tenemos para Apple Watch también por ejemplo Un Watch Face en este caso Tenemos también widgets grandes que son los que tengo aquí en el Home Screen por ejemplo Que este es uno solo solamente que yo únicamente configure dos opciones Lo mismo que haga una llamada a tal contacto y que mande un mensaje a tal contacto en Whatsapp Todo es bastante fácil de configurar Tenemos el mediano, el pequeño y en este caso el widget clásico que iría en la parte del Today View Les digo, esta aplicación es bastante vieja por así decir Existe desde que los widgets existen en iOS Y se ha ido actualizando y mejorando con respecto a las actualizaciones de iOS también Ahora por ejemplo voy a eliminar en este caso Message Tech & More Que es para el mensaje de lo que es Whatsapp Para mi contacto de Instagram No perdón, de Whatsapp Créanme que si estoy enfermo y podrán darse cuenta Así que bueno, vamos a entrar aquí por ejemplo En Widget Lock Screen Vamos a darle en Tab en donde dice Add New, Agregar Nuevo Vamos a elegir que tipo de widget queremos Un contacto launcher en este caso Que nos abra algún contacto Alguna aplicación Música como playlist Algún sitio web O un custom launcher Que puede ser incluso hasta algún tipo de shortcut Un atajo o algo por el estilo En mi caso va a ser Contact Launcher Y por ejemplo, aquí nosotros tenemos diferentes opciones Podemos hacer que sea mensaje de texto Llamada, FaceTime, correo electrónico Yo voy a elegir Whatsapp tal cual y como lo tenía hace un momento En el caso de que quieran hacer lo mismo Abrir la aplicación o enviar un mensaje Va a ser enviar mensaje Aquí nosotros podemos elegir la imagen Una vez que escojanos contacto Por ejemplo, vamos a escogerlo Ahí ya la escogí Podrán ver que ya cambió la imagen Y nosotros podemos elegir cualquier otra imagen Que esté relacionada a nuestro contacto Así que lo voy a dejar así Podemos cambiar el nombre del widget también Por ejemplo, vamos a ponerle mejor Whats, Tech & More Ahí está Podemos añadirlo así y también si queremos Y si ya está finalizado nuestro widget Damos tap en la palomita de arriba Y listo Tenemos ya nuestro widget listo Por ejemplo, también podrían agregar algún atajo En este caso de, no sé Una página web Aquí ustedes pueden elegir Obviamente copian el link y demás Algún playlist de ya sea Apple Music O algo por el estilo Que nos abra alguna aplicación O incluso que cumpla funciones Y que abra la aplicación Y además cumpla algún tipo de atajo La verdad es una aplicación bastante buena Muy configurable respecto a los widgets Que podemos crear Y por ejemplo, en este caso Si nosotros damos tap en el botón de arriba de la derecha En este que está aquí Para entrar en modo de edición Podemos editarlos más fácil O eliminarlos también más fácil O cambiar el orden en el que están acomodados Pero bueno, una vez que ustedes hayan acabado Por ejemplo, vámonos a Lock Screen Primero que nada Vamos a entrar en modo de edición Podrán ver que desapareció el widget El tercero Porque pues lo eliminé Creamos otro totalmente diferente Así que damos tap Ya en configuración Vamos a eliminarlos Supongamos que no tienen nada Bajan un poquito Y aquí tenemos Launcher Así que vamos a elegir Puede ser mediano O chico Ustedes ya saben Cómo funcionan los widgets En el Lock Screen Vamos a agregar este Vamos a cerrar este menú Vamos a darle tap ahí Para que nosotros lo configuremos Y vamos a elegir Nuestro widget Que en este caso fue What's Tech and More Ahí está Aquí lo tenemos Que muestre el background o no Eso lo pueden activar o desactivar Y listo Vamos a probarlo Vamos a ver si en efecto funciona Otra vez Como anteriormente lo hacía Y ahí está Funcionando a la perfección Y ya nosotros podemos mandar el mensaje O repito Configurar el mensaje Les voy a mostrar cómo hacer eso Porque olvidé hacerlo Pero por ejemplo Aquí en la aplicación Vamos a entrar En este caso Al que ya tenemos aquí creado Que es este Vamos en editar Lo seleccionamos Y aquí podemos elegir el texto Y vamos a poner Hola De esta forma Lo terminamos Vamos a ver si se actualiza rápidamente Lo que es el widget Ahí está No se ha actualizado Así que lo que tenemos que hacer Es eliminarlo Y volverlo a agregar Ahí está Ya lo eliminé Vamos a agregarlo una vez más Vamos a volverlo a seleccionar En el caso de que no se haya hecho la configuración correctamente Y vamos a ver si ahora sí Ya me manda el mensaje Cómo está configurado el widget Y ahí está Hola Con todas las O que configuramos Y listo Ahora Los widgets en el home screen Creo que está de más de explicarlo Digo esto ya es desde iOS 14 Por lo tanto Ustedes ya saben cómo funciona Pero pues podrán ver que tengo un link Si yo lo toco Me abre ese link En la aplicación de Safari Tenemos aquí también El mensaje de WhatsApp Playlist también Sin ningún problema Funcionando Y por último Que me abra la aplicación de Instagram También podrán ver que todo funciona bien Si quieren saber cómo poner el fondo transparente Por así decir Lo único que tienen que hacer Es entrar al modo de edición Tomar una captura de pantalla Guardar esa captura de pantalla Y vámonos a la aplicación En este caso es Launcher Y por ejemplo En el widget Que no lo tengo configurado Es el mediano Así que vamos a entrar a este Vamos a darle donde dice Background Y vamos a elegir la tercera opción Ahí ya nosotros debemos elegir Nuestro fondo de pantalla Podemos incluso agregar un pequeño blur Y elegir la posición del widget En este caso Este está hasta abajo Entonces voy a elegir abajo Y listo Vamos a elegir Si queremos para Light o Dark Mode Yo voy a elegir ambos Y listo Ahí podrán ver que ya cambió Si yo me salgo El widget se actualiza Y ahora se ve transparente Y se ve mucho mejor así Así que bueno Díganme a ustedes que piensan La verdad es una aplicación Bastante completa Y voy a estar trayendo Más aplicaciones Obviamente algunas son Totalmente gratis Pero son bastante limitadas Otras que son gratis Con opción de varias compras Para que tengamos Mucho más aún Que creo que vale la pena La anterior OneWidget es muy buena Launcher es bastante buena También nos permite tener Mucho tipo de widget realmente Así que en lo personal La recomiendo bastante Así que bueno amigos Es prácticamente todo En este video Espero les haya gustado Así que por favor Dejen su like Y como dije Voy a regalar licencias La dinámica está en Twitter En el comentario Pico está mi grupo De Telegram Por si quieren Mis fondos de pantalla El tweet De cómo participar Para que puedan ganar Una de estas licencias Y tengan la aplicación Pro de por vida Totalmente activado Con la posibilidad De crear todos los widgets Que ustedes quieran Pero por favor No olviden dejar su like Y estar suscritos al canal Porque es un requisito Para que puedan participar Así que por favor No olviden dejar su like Una vez más Nos vemos Hasta el próximo video Bye Chau